Pongo la mirada al cielo y expreso mi anhelo desde este suelo Velo a compartir poesías pa' poder romper el hielo Mi consuelo para alejar mi mente de prisión Es la acción que acompaña la verdad de cada guión Mi misión no es dar la rendición si no hay opción Ni decirles que ser libres es pelear al son de un arma En cambio una buena acción de corazón que beneficia a otros Es brindarle libertad al alma, calma, calma Que no hay nada imposible, solamente la muerte es definitiva Es irreversible, es indetenible, quien actúa convencido Que no ha recibido todo lo que tiene merecido Solo he sido un ideal trepando a paso lento Una mancha en el cemento, una voz, un instrumento He vivido cada aliento al ciento por ciento He descargado lo que siento en el momento En un papel sediento de experiencias, de cadencia, de la resistencia Que hoy hacemos sin pensar en consecuencias Y ante la ausencia de conciencia de la autoridad Hoy sumo mi presencia en pro de nuestra libertad En pro de la igualdad que no he visto hasta ahora Y que empeora si la patria no es una buena lectora Mi respeto es para aquel que le madruga la aurora Y que le pone el pecho al mundo mientras su corazón llora Sé que es difícil no sentirse comprendido Y por momentos percibir que casi todo está perdido Yo sé lo que es perder, caer y tropezar Y también sé que lo mejor solo es volverse a levantar Yo sé que muchos no son lo que habían querido Y que gran parte de su vida solamente se han mentido Nosotras solo por creer, no poderse realizar Mi consejo es solo uno, nunca es tarde cuando ya La mirada enfrente y la frente en alto como debe ser Por mis venas fluye algo que me hace permanecer La confianza nunca hay que perder Solo hay que tratar de ver la luz que grita al fondo del túnel No hay que retroceder Y aunque no veas aliados, no veas nadie a tu lado Y sientas que la vida te ha dejado abandonado Solo y sumergido en medio de la oscuridad Hay fortaleza en tu interior, solo hay que darle libertad Mata esa necesidad de avaricia ficticia Que te envicia, que te asfixia, que te llena de codicia Que te duerme la mente y te hace un ser irracional Vanar superficial y al que todo le da igual Yo he escuchado un ideal en muchos manifiestos Sobre un cambio social pa' derrocar lo que está impuesto Y pa' hacerte más honesto Si no cambias tu primero pasero No esperes que cambie el resto Y a pesar que hoy día las calles no son más que grises valles De malicia, odio y almas solitarias Yo quiero elevar al cielo cada una de mis plegarias Pa' seguir sembrando hectáreas de palabras necesarias Hermano, limpia las lágrimas de tus mejillas Da un paso al frente y más valor a las cosas sencillas Porque si el mundo a ti te agobia y te unilla Es mejor morir peleando que llorando de rodillas De rodillas, de rodillas, de rodillas De rodillas, de rodillas Por ir peleando que llorando de rodillas De chistillas No, 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 no. Gracias por ver el video.